Una fuerza renovada Porque en TAP trabajamos día a día para servir lo mejor Víctor Hugo, esta vez nos encontramos en un lugar tradicional de Quillacoyo Quizá uno de los lugares más típicos que tiene Quillacoyo Toda una institución tutelar, cultural de Quillacoyo Nos oferimos a la herramienta tradicional Que prácticamente podríamos decir que ha sido el origen de este lugar Ha sido el origen de la invención de esta bebida tan típica Que se ha popularizado en todo el departamento de Cochabamba Y lo saborea en todas partes de Bolivia Y por supuesto que también en el mundo Es una garapiña hecha a brazo de chicha También de algunos colorantes naturales a través del airampo Pero que en este lugar tiene una O sea, son una alquimia, una fórmula muy especial Su inventora ha sido Doña Carlota Y esta tradición de la garapiña se va alastrando más o menos desde el año 1920 Que son datos que tenemos respecto de cómo se ha inventado esta bebida Yo diría la bebida, yo diría la bebida de los dioses, la garapiña La garapiña para aplacar la sed La garapiña para enfrentar las duras faenas Pero fundamentalmente la garapiña para enamorar Porque se ha convertido en el tiempo en una bebida Para compartir y una bebida que es el gusto Es el mayor gusto de las mujeres Las mujeres beben en grupos esta bebida que ya es de su preferencia La garapiña Y en ese sentido, Vitor Hugo, nos encontramos en este lugar Que seguramente tú también debes acordarte Y muchos quillacoyeños dispersos en el mundo Se acuerdan de la garapiña tradicional de Doña Carlota Que en 1920 inventa esta bebida Que ahora se ha convertido en una de las bebidas más típicas de Cochabamba Junto a la chicha ¿Cómo lo hacían? Resulta que Doña Carlota Que antes, en 1920, Quillacoyo era una ciudad Una pequeña ciudad Llena de familias tradicionales Que iban y tenían la costumbre de visitar el Campo Santo Quillacoyeño Que se encuentra de aquí a un kilómetro del lado oeste Y al pasar, lo hacían por esta calle La calle Azucre Que era conocida también como la calle Miloma Y que era una carrera interdepartamental Puesto que no existía todavía la avenida Blanco Galindo Mucho menos la avenida Patiño Entonces, todo el transporte pesado Tenía que recorrer por esta calle Que iba precisamente hasta Vinto A Vinto, a Oruro, a La Paz Entonces, Doña Carlota A los padres que pasaban hacia el cementerio Les invitaba una chicha de tutuma O algo de helado, de canela Y con el tiempo se convierte Esa fórmula tan sencilla de helado con canela y chicha Es la garapina Y ahora vamos a saborear para que todos los amigos De Quillacoyo, de Cochabamba Y el país que se encuentran cegados Como buena semilla en el mundo Puedan también recondar Vamos a servirnos entonces Salud Víctor Hugo Salud a todos los amigos de Quillacoyo en el mundo Con mayor puntualidad Y mayor tecnología Más que un simple viaje Es el encanto de Bolivia a tu alcance TAM 64 años Con el mismo espíritu de servicio